ah y compa y y y no 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 nada en el bar la parte el bar la parte la parte la parte el bar la parte el bar el bar el bar y después la ganar un fuerte aplausos a Tarantula. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Tителя! ¡Gracias! Ese os ha dado a los dos. Y ahora, Tarantula. ¡Baja, Santu! ¡Gracias! ¡Gracias, Tatiana! ¡Gracias, Tierra! Y hacia Argentina, que me acaba de saltar, me sacó la plaza, y en la vez se daña, 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 un olor a subre. y Tarantula su presentación especial a la cabeza de Nicolás Se va a perder, boludo ¡No! ¡Gracias a David! ¡Gracias! ¡Adiós, le puso nombre a la terqueta! ¡Ah, le puso apellido, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Sí, no, no! ¡No, no, no! a a a a a a ¡Mira la gente esta esta de jame! ¡Empira! ¡Mira esta! ¡Uy! 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 ¿Uy? ¡Uy! 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 El jardín, pero le voy a hacer un pecho en la cama. ¡No atras rato! ¡Quita! ¡Réjame! ¡Ata pesca! ¡Ata pesca! ¡Pruébame, tíquete! ¡Ata pesca! ¡Ata pesca! ¡Ay, no, 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 no! ¡Gracias, Javi, por la invitación! ¡Listo, cuéntala, la verdad! ¡Ya me ha quedado! ¡Una sala de plantas! Estamos en el jardín. Estamos en transformar. Hemos hecho lo posible para sacar lo peor de un cuerpo femenino y masculino. Hemos hecho lo mismo tiempo. ¡Los hombres por la planta! Hicimos sacar los tubérculos que tenía en la cara. ¡Dale! Pero, al sacarlo, ¿qué te hizo peor? Pero, empeoramos. ¡Ay, me pegó la araña a la cabeza! Pensábamos que era un hombre. Pensábamos que era un hombre, pero era una dama. Nos dimos cuenta cuando tuvimos que llegar a las rodillas. ¡No tomé! Nos dimos, nos dimos sonido este insecto desde las piernas. Un insecto. Un insecto. A medida lo que se hace, se tiene de largo, ¿eh? Un día, ahora me lo haré. No, 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 no. De la concha, se tiene de largo. Y el de la mara... ¡¿Quién a los ocho pesos?! ¡¿Qué no te puso el pezco?! ¡¿Qué no me puso el pezco?! ¿Qué no me puso el pezco?! ¡¿Qué no me puso el pezco?! ¡¿Qué no me puso el pezco?! ¿Quién va? A ver los compañeros, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Si quieres, que me damos los cinco datos de la comunidad. A ver, a ver. No, 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 no. ¿Cómo puedes hacer esta voz fea? Ay. ¡Aaah! 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 ¡Algo, ahora ya! y nos despedimos de tarantula chica sexy presentó a tarantula y nos despedimos de tarantula chica y nos despedimos